Durante las últimas semanas, el volcán de Colima ha tenido mucha actividad, ya que son constantes las explosiones y emanaciones de vapor, agua y gases e incluso material incandescentes. A pesar de que no hay reporte de peligro, las autoridades se mantienen en alerta tras las constantes emanaciones del famoso volcán de fuego. Este jueves el volcán registró seis explosiones en intervalos de media hora. Esto, según las imágenes quedó a conocer un sitio de internet. Las últimas explosiones hizo una columna de poco más de 2.000 metros que se levantaba sobre el volcán, por lo que alertó a la población de Colima y Jalisco. Las autoridades informaron que durante el mes de enero el volcán presentó más actividad, por lo que determinaron que entró en una nueva fase efusiva. Corte Libre, la noticia digital.